Mañana estamos con la actividad del Día de la Madre, agasajándola a ella a partir de las 3 de la tarde haciendo tratamientos capilares, uñas semipermanentes, también estamos haciendo limpieza de cutis, todo eso. Todo eso va a estar a cargo del curso de peluquería de acá, del Centro de Formación y Oficio y a cargo también de la escuela profesional número 13, Damas Mendocina. También vienen los alumnos del curso de peluquería también acá. Sí, de las 3 hasta las 6 de la tarde vamos a estar con todos estos eventos para que vengan todas las mamis y todos los que quieran acercarse para realizarse distintas cosas, ya sea en el cabello y en las manos. Y también a partir de las 6 de la tarde estamos haciendo el evento que se va a hacer como un agasajo, un pequeño festival donde también va a haber un grupo de danza donde acá enseña el profe de folclore, va a bailar, también vamos a estar haciendo sorteos y diferentes cosas para las madres. Así que esperamos también que vengan a partir de las 6 de la tarde ya para el agasajo de ellas. Y a las 3 de la tarde empezamos con el evento solidario para ponerlas lindas a las mamis. Gracias a Dios tenemos esta ayuda, como te digo, a la Escuela Profesional 13, como el centro de formación, haciendo posible para que vengan todos. Si hoy en el día ustedes han visto, todo cuesta caro y acá lo podemos hacer gratis. Y bueno, siempre también pido que vengan primero y se les va a empezar a dar números para que no se molesten y tampoco digan que no se les ha hecho cuando llegan a última hora. Como esto va a ser solamente hasta las 6 de la tarde, por eso pedimos que vengan a las 3, ya a anotarse y todo. Y bueno, agradecerles a ellas y bueno, homenajearles e invitarles a todo el sector, como ser Florida, Carolina, a todo el sector de acá. También viene gente de San José también, así que invitarles a todos que vengan y pasen un lindo momento mañana.